Lo mismo que vos, me cuesta seguir Buscando el motivo para sonreír Temiéndole al diario mi aviso y la cruz Que hablemos de impuestos del gas ni la luz Me rompo las manos como un pelinú Salteado de faso y de vino común Después al sumarme agarra la tos Y ganas de odiar lo mismo que vos Y aún tengo ganas de andar peleándole a las cosas De la vida que duelen más De ganas, aquellas mismas viejas ganas Ante de vidas de repechar Si un tropezón me hace empujar Una emoción me hace llorar Pero de ganas mejor ni hablemos Todavía tengo ganas para soñar Me asusta pensar el mundo en que estoy Que los noticieros sean de convoy Que un día mi suerte se pueda borrar Y entonces qué importa quién eres y quién soy Verás que tu par no es par Ni es igual que la medianera no está en la mitad Te invito a morir Te invito a morar como superman Si un tropezón me hace empujar Si un tropezón me hace empujar Pero de ganas mejor ni hablemos Todavía tengo ganas para soñar Me banco vivir y el ruido infernal Todos los silencios me van a asombrar O de ganas mejor ni hablemos Si amadora de viejas ganas Conexión Tal vez no llega Si no lo hablemos Tal vez en cuando no tiene Solo brinca Aunque lo hablemos Tal vez no llega Me JENелен Tal vez no be E aí Que un tipsino Tal vez no mismo Tal vez que lo hablemos Tal vez en cuando dice Puede que la Hernán Tal vez en cuando rep gebracht Eso ya no creo Es un tropezón Tal vez en cuando